A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. La etapa fue en el centenario de Peñarol ante Wonders. Abre la cuenta Stoyanov a los 9 minutos del primer tiempo. Vence las manos del arquero de Wonders. Convierte el primero para el conjunto aurinegro. A los 14 el ecuatoriano grandote de Wonders. Mercado de cabeza. Convierte el empate. Hasta ahí estaban 1 a 1 y se viene la lluvia de goles aurinegros. A los 20 otra vez Fabián Stoyanov recibe una buena asistencia. Toca contra un palo el segundo de Peñarol que viste totalmente de amarillo. A distancia a guiar el tercero para el conjunto del Polilla, Jorge Da Silva. Antes del cierre del primer tiempo, llegará el cuarto para el riverense Rodrigo Mora. Que va a recibir un pase de Alvin en el área chica. Anticipa y define el delantero de Peñarol. Hasta ahí ganaban los aurinegros por 4 goles contra 1. Y habría uno más sobre el cierre del partido. El artigrense Santiago Silva. Peñarol 5. Wonders. A los Peñarol.com. El sitio de la Ración Carbonera.